El cura de santo, quien me brindó su apoyo de manera incondicional en este tiempo, al igual que su hijo y demás compañeros de las distintas áreas. Quiero destacar dentro de los compañeros a los militantes. Sin ellos no estaríamos hoy aquí. Una vez en el Consejo, unos vinieron y otros se fueron, pero siempre tuvimos vivo ese fuego de intercambio y confrontación para poder aprender y modificar la realidad. A los que se van, les digo gracias. Me gustó trabajar con ustedes. Son muchas las cosas hechas que vienen a mi memoria en este momento. Voy a mencionar algunas, como las mejoras y cambios en el servicio alimentario escolar y desayuno y merienda reforzadas, el transporte agraria, que tuvo un mejoramiento considerable, y todas las obras de infraestructura que pudieron hacerse, mancomunadamente, con los directivos de todas las escuelas, con Municipalidad de Salto, utilizando el Fondo Educativo, y los proyectos de la Inspectora de Dirección de Infraestructura Provincial, señor Estrella Fabricio. Todos pudimos colaborar para que las escuelas estén más libres. Todo lo realizado no hubiera sido posible sin un trabajo en conjunto. Creo que, a pesar de que uno pueda tener diferencias, yo creo que han puesto la vida en toda la voluntad que han podido en poder desarrollar el trabajo encomendado por el pueblo de Salto. También quiero agradecerle profundamente, como persona, a Graciela. La conocía y creo que los docentes tenemos siempre una encrucijada, nos encontramos en muchas actividades. Y con Graciela, no sé, conocimos, no precisamente la docencia, pero bueno, hoy la vuelvo a encontrar y la vuelvo a encontrar en esta actividad de consejera escolar. Y la conocí verdaderamente, no me falló mi intuición. Sos una muy buena persona y se te nota. Gracias a Franco también. Franco lo conozco, somos colegas de la Escuela Técnica, de la Escuela Agraria. También un profesor de Biología, como siempre departimos nuestros momentos en la sala de profesores. Y a Gina, que nos cruzamos siempre en el superior. Muchísimas gracias también por habernos recibido con las manos abiertas en las preparatorias y en las reuniones que hemos tenido previas. Por tanto, dejar de tener un rol de escritorio y tener un rol de gestión. Pero fundamentalmente se hace necesario trabajar en equipo. Para así optimizar la gestión necesaria para seguir mejorando la educación pública. Y para que ello pueda ser logrado, debemos trabajar juntos el municipio y el consejero escolar. En definitiva, vamos a posicionar al cuerpo y a los consejeros escolares, en particular, al lugar que corresponde. En el último encuentro de consejeros escolares, se presentaron los cinco objetivos consensuados que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y el primero, aquí dice, que tiene que ver con el aprendizaje. El segundo, con expandir la terminalidad del secundario. El tercero, expandir el post-secundario. El cuarto, mejorar la infraestructura. Y el quinto, mejorar la gestión. Y por supuesto, nosotros, los consejeros escolares, tenemos mucho que aportar en estos objetivos. Nunca debemos olvidar que las tareas y acciones de los consejeros escolares tienen impacto sobre el desarrollo y la calidad del sistema educativo. Ese es el desafío y hay que ayornarse y articular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.